bienvenido mi gente a otro nuevo vídeo del chedder bajo mundo en esta ocasión vamos a hacer una ensalada de codito lo primero que vamos a hacer es a poner el bill un poco de agua con un poco de sal al gusto le puse dos tazas de agua para media libra de codito aquí estamos agregando los coditos de tu preferencia pueden ser espirales recuerden que todo es opcional y vamos entonces a dejarlo hervir con el tiempo que dice la envoltura de 8 a 7 minutos usted puede retirar un poquito antes a 6 minutos para que la pasta no se le blande demasiado porque a veces la dejamos sobre cocinar y los coditos se nos ablandan bastante entonces aquí está hirviendo nuestro codito miren como ya van vamos a ir moviéndolo para que no se nos peguen y miren yo lo voy a retirar ya cuando estén en este punto vamos entonces en un recipiente agregar la pasta tienen que ponerla enfriar dejarla ahí un rato para luego sazonar con nuestro aderezo en este caso utilice pimentón rojo o ajimón rojo utilice ají cubana verde y cebolla morada picada en cubo esto está condimentado con un poquito de jugo de limón y un poquito de sal así que vamos a mezclar para luego incorporar nuestra tuna o atún desmenuzado en este caso y utilice atún desmenuzado en aceite usted lo puede utilizar en agua o de su gusto o preferencia este es el que tenía en casa lo utilice entonces vamos mi gente a mezclar todo esto y esto va cogiendo un saborcito hay un tipo de ensalada que se hace directamente con el atún y los vegetales mixtos también le agregan maíz pero en este caso no lo voy a agregar maíz solamente lo voy a hacer con la mayonesa entonces vamos a agregarle aproximadamente dos cucharadas de mayonesa para luego mezclar todo y una vez lista servirla vamos a mover todo esto la mayonesa que puede utilizar puede ser la y puede ser la que tenga en casa y utilice la mayonesa normal entonces miren cómo va quedando está ensaladita súper deliciosa mi gente y sencilla y fácil de preparar mucha gente que cambian los procedimientos y también los ingredientes todo es válido en la cocina cada quien cocina a su gusto y a su preferencia entonces yo lo voy a servir con un logro de cuerito de seldo y miren qué lindo se ve ese plato ayayay gente intentarlo en casa y darle al like y suscríbete a mi canal de youtube para más contenido y y y ¡Suscríbete!